Esa historia en Medellín lo sabe, llega feria despertando a tos Suenan tibes y huele a flores, y una lágrima brota en mis ojos Mis abuelos me cuentan la historia, de un arriero que suba no pasa Sosteniendo el orgullo de un pueblo, con las flores que siempre en su casa Siguietero, un sombrero, una trova que sale del alba Como quiero a mi Medellín Medellín, 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 Feria de Flores Medellín, 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 Tierra de Flores Presente la pieza con sombrada, pa' que lleve, pa' que yo sepa, que venda pa' acá Ahí en la comuna y corregimiento, aquí es puro talento